Saludos mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia, mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia Directo donde miles de personas de todo el mundo como tú asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza MindaliaTelevisión.com. En el programa de hoy tenemos el auténtico placer de contar con Rebeca Rodríguez, quien viene a impartir su conferencia El miedo al puro amor. Nuestra invitada es maestra de Mindfulness y Meditación Vipassana, instructora de yoga, maestra de un curso de milagros y transpersonal, es decir, terapeuta acompañante en transpersonal, también escritora, ha escrito Comienzos Premio Atlantis 2017, así como también formadora y conferenciante sobre programación neurolingüística, inteligencia emocional, coaching holístico, cursos presenciales, charlas, cursos online y mucho más que podremos descubrir junto a ella en esta conferencia. Ahora vamos a estar con Rebeca, pero antes déjame decirte que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos, como siempre, que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo estás colaborando con Mindalia, pero sobre todo con la humanidad, porque haces que estos vídeos lleguen a muchas, muchas más personas en todo el mundo. Y ahora sí, es el momento de animarte a que utilices el chat en directo que tienes en tu pantalla. Comparte con nosotros todas esas inquietudes que le quieras preguntar a Rebeca y para hacerlo escribe la palabra pregunta al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo y te pido por favor que me pongas el país. Y a continuación el texto de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestra invitada y que nos va a contestar seguramente muy amablemente al término de la conferencia. Así que ya sin más, os vamos a dejar con Rebeca Rodríguez y esta interesantísima conferencia, El miedo al puro amor. Gracias por estar en Mindalia en directo, Rebeca. Bienvenida. Muchas gracias, Estefanía. Pues nada, gracias a ti. Que disfrutemos muchísimo y te cedo ya la palabra. Eso espero, gracias. Bueno, en esta charla hablar del puro amor es atrevido, ¿no? Porque es intentar hablar de algo, poner palabras a algo que es tan experimental y tan poco o nada conceptual, más bien nada conceptual, que, bueno, atreverse a ponerle palabras, más que atreverse a ponerle palabras, intentar explicarlo es un juego, va a ser todo un juego. Pero bueno, vamos a ello, ¿no? La mente del ser humano, además, en cuanto explicamos algo con palabras, enseguida nos hacemos una idea, enseguida ya hace su puzzle, monta sus piezas y ya se genera una idea de lo que es, en este caso, el amor puro, ¿no? Enseguida ya nos hacemos una idea y es lo que intentamos buscar, una idea. Por eso digo que vamos a tomárnoslo como un juego, porque poner palabras al amor puro que somos, ya lo adelanto, puede generar, precisamente, interpretaciones y las va a generar, estoy segura. Por eso vamos a intentar ponerle palabras lo más cercanas posible a lo que es y, sobre todo, qué es lo que nos impide llegar a ese punto, a ese centro de lo que realmente somos, a ese amor puro. ¿Qué nos referimos con ese amor puro, además? ¿A qué nos referimos? Si os dais cuenta, la mente, a estas alturas, quien se ha animado a conocérsela, a esa mente inquietante, a esa mente parlanchina, a esa mente desbordante de pensamientos que está todo el día como una locomotora, además, no termina nunca, no llega a ningún puerto, es una locomotora sin fin. Siempre está con ideas, siempre está con pensamientos, siempre está con juicios, con deseos, con expectativas. Es un desgaste de energía brutal, ¿no? Y esa mente es, precisamente, la que nos impide llegar a ese centro que todos andamos buscando. Un centro que está ahí, constantemente. Precisamente, no tiene sentido la búsqueda, no tiene sentido buscarlo, pero estamos todos en esa búsqueda metidos, de alguna manera, intentando encontrar ese centro, ese amor puro que somos. Cuando intentas llegar, esto es como una circunferencia, ¿no? Vamos a jugar con una circunferencia. Y queremos llegar al centro de esa circunferencia. En esa travesía hay que trascender cosillas, hay que, digamos, enfrentar, ¿no? Y enfrentar, cuando digo enfrentar, es ponerse enfrente de. Nos enfrentamos a varias cosas que para mí, y lo he constatado en mí, y lo veo fuera, ¿no? Nos enfrentamos siempre a lo mismo, pero de diferentes formas. Y ese lo mismo es el miedo. Hay un miedo, un miedo muy real. Distrazado de muchos miedos, pero hay un miedo muy real, o por lo menos que le vivimos como muy real. Y ahí está un obstáculo que se nos pone al llegar a ese centro. Todo lo demás son detallitos, adornos, florituras, pero en el fondo es miedo. Si empezamos a ser honestos con nosotros mismos, porque para llegar a ese centro, lo repetiré millones de veces, es necesario una honestidad bruta, y llegar a un nivel de honestidad de verdad bruta, también conlleva estar decidido y elegir ser honesto. Cuando uno decide ser honesto, va a ver que todo, todo, todo lo que le impide llegar a su centro es miedo. Cualquier miedo es el miedo a la verdad, es el miedo al amor puro. Y vamos a ver el sentido de ese miedo, porque realmente tiene un sentido ese miedo del porqué. Una de las cuestiones es que todos buscamos lo mismo, todos buscamos hallar ese centro, pero ponemos condiciones, y una de esas condiciones es no soltar, no soltar nuestros pensamientos. Soltamos unos pocos, pero dejamos unos poquitos en la reserva. Bueno, nos podemos decir, bueno, sí, yo puedo soltar un poco el juzgar a mi vecino, pero por supuesto que no voy a soltar el juicio hacia un asesino o un violador, por ejemplo. Y precisamente ahí no estamos tomando la elección real y la decisión sincera de ir al centro. Porque si sigo quedándome con un poquito, da igual que yo piense que es un poquito, esto no lo voy a soltar por si acaso, da igual, no estás soltando nada, te estás engañando. Hay un miedo, hay un miedo a soltar todo, hay un miedo a soltar todo, a soltar lo que has creído hasta ahora, a soltar todos los pensamientos que van surgiendo a lo largo del día. Y no digo que no les tengas, ojo, no digo que no les tengas, porque van a estar ahí, porque son parte de la vida también, ¿no? Surgen, nacen, vienen, se van, ¿no? Sino no agarrarte con ellos y hacerles tuyos, hacerlos de tu propiedad y defenderlos. Entonces pasa eso, que no estamos dispuestos a soltar lo que creíamos, a estar dispuestos a reconocer que estábamos equivocados, que no teníamos razón, a soltar aquello que nos han hecho creer o que hemos creído nosotros a los demás, a soltar todo lo que hemos aprendido. No estamos dispuestos a todo eso, tenemos miedo de soltar todo eso, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? que hay que sostener una idea, y es la idea, ¿a quién soy yo sin todo esto? Entonces, andamos ahí con ese miedo que nos impide pegar el salto, el salto necesario que se hace en un instante, que requiere la renuncia, la renuncia. Hay un miedo a la renuncia, hay un miedo a renunciar a la idea que tú tienes de quién eres. Y eso es lo que realmente evita que tú llegues al amor puro, que ojo, no es tanto el llegar ahí, es que ya está ahí, o sea, no es el tener que ir hasta un lugar, porque ya está ahí, está ahí. Lo que pasa es que no lo vemos porque están delante todos esos pensamientos todas esas ideas, todas esas creencias que no son más que una, que es la idea que tú tienes de ti, de lo que eres. ¿Qué supone soltar la idea de lo que tú crees que eres? ¿Qué supone eso? Fíjate, es que si te haces esa pregunta, lo que surge de ahí es inmenso. Lo que surge de ahí, ¿qué pasa si tú sueltas la imagen que tú tienes de ti, la idea que tú tienes de lo que crees que eres? Y surge una especie de, ¿cómo decirlo? De vértigo, ¿no? De un vértigo enorme. Ese es el miedo, ¿no? El miedo a soltar eso, a soltar esa idea, a no saber quién soy en este instante, pero si no lo sabes, no. Y también hay una resistencia a no reconocerlo. Hay una resistencia a no reconocer que no lo sabes. Entonces, nos mantenemos en una cuerdecita, intentando tener los pies ahí en la cuerda, sabiendo que vamos a tener que saltar, pero dejo un pie, ¿no? Si vas a caer igual, no vas a dejar un pie, pero vas a caer igual. Ahora bien, decide ya sacar ese pie, ¿no? No te quedes con ese poquito, porque nos quedamos con juicios, nos quedamos con pensamientos, por si acaso, como que nos van a proteger de no perder nuestra identidad. Hay un miedo enorme a perder nuestra identidad. Pero es que esa identidad te la has fabricado. En un momento de la vida te la has fabricado. Entonces, ahora está la cuestión. Hay un miedo a soltar lo que crees que eres. Y a la vez, ese miedo es un miedo a vivir. Porque hasta ahora no has estado viviendo la vida. Has estado pensando la vida. has estado diciendo a la vida como tiene que ser. Has estado evaluando a la vida continuamente. El amor puro que somos solo se puede experimentar en el momento en que soltamos las ideas de lo que somos. No hay más. Si no soltamos eso, no lo vamos a encontrar. Vamos a estar formulándonos ideas de lo que es el amor puro, de lo que somos y vamos a perseguir otra idea y no consiste en eso. Porque otra vez te estás saliendo. Te estás saliendo. Cada vez te estás saliendo más del centro de la circunferencia. Cada vez te estás yendo más al exterior de la circunferencia. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hay otro miedo que es el miedo a ese miedo. El miedo a entrar, a ir entrando dentro de la circunferencia. El miedo a ir trascendiendo y traspasando y enfrentando el miedo real que hay. O todos los miedos aparentes que se disfrazan, que están disfrazados del miedo, se disfrazan de otros miedos para no ver el miedo real. Hay otro miedo a entrar ahí. Y hay que empezar a reconocer todo esto. Porque en el momento que lo reconoces empiezas a entrar y empiezas a soltar. Y sobre todo ir reconociendo las resistencias a soltar. Cada cosa, cada cosa que te hace reaccionar es una oportunidad para mirar tus propias resistencias. El amor puro que somos, el llegar a tu centro, no te lo va a dar recluirte en la soledad tampoco. ¿Por qué? Porque ahí estás evitando algo muy importante que es el encuentro con los demás. es una nueva oportunidad en el encuentro con los demás donde puedes volver a tu centro. Cada persona que tú te encuentras es una oportunidad para mirar dentro de ti. Es una oportunidad para verte a ti mismo. Es una oportunidad para entrar en la circunferencia. Es una oportunidad para entrar donde no quieres entrar. Porque esa persona te está mostrando donde tú no quieres pisar. Te está mostrando a lo que tú no te quieres enfrentar. Esa es otra cuestión que nos surge cuando vamos hacia el amor puro. Lo que esperamos de los demás es un amor idealizado, es la idea de un amor que nos han contado, que hemos aprendido o que nos hemos creado, fabricado nosotros. Entonces, vamos afuera a buscar un amor puro. Un amor puro fuera. Tiene sentido esto. y lo buscamos en otras personas y lo buscamos en un trabajo y lo buscamos en una casa mejor y buscamos sentir ese amor. Fijaros que todo al final es sentir amor. Buscamos todo eso fuera porque buscamos realmente la sensación de amor y seguimos esas ideas creyendo que si tú me das esto, yo me voy a sentir de esta manera. Voy a llegar para el amor, voy a sentir el amor. Pero es que el amor solo lo puedes sentir siéndolo, siéndolo. ¿Cómo se puede saber que esa persona te va a hacer sentir el amor? ¿Sabemos lo que es el amor? ¿Hemos sentido alguna vez el amor puro? Y hay que tener en cuenta varias cosas porque el amor puro no discrimina. El amor puro no se para. En el amor puro no hay niveles. No hay niveles más altos o más bajos. No se ama una cosa más que otra. No se ama más a una persona que a otra. Y ese es otro miedo que surge porque sabiendo que si te encuentras con lo que realmente eres ya no vas a poder primero no vas a poder culpar a los demás de nada. no va a haber un juicio ante las cosas ni ante nadie ni ante las situaciones y vas a amar a todos por igual. Y cuando digo que amar a todos por igual y esto es de sentido común, ¿tú crees que el amor puro discrimina? ¿tú crees que el amor puro quiere más a la persona que vive enfrente de mí que a un violador? Y sé que a lo mejor esto puede ofender un montón, que me puedo estar no sé, aventurando, pero es que es así. Es que es así. Pero todos nuestros juicios, todo nuestro sistema de pensamiento, todo lo que hemos aprendido nos está separando de eso y nos hace creer que nosotros somos unos, ¿cómo decirlo? Unos jueces de la vida en el que tú vales más, tú vales menos, esto vale más, esto vale menos, esta flor que está más pocha vale menos que esta, que está totalmente abierta y huele fenomenal. y eso es lo que nos pasa que tenemos miedo a ir al centro porque desde ese centro no hay discriminación, no hay ninguna separación, no hay diferencias, no hay niveles. Entonces, claro, ¿qué es lo que dice la mente? ostras, es que no se puede, no se puede amar más, fíjate lo que, cuando realmente todo eso forma parte de la vida, pero estamos rechazando continuamente aspectos de la vida, evaluando la vida y cerramos totalmente, cerramos totalmente la puerta para que salga lo que realmente somos. Lo cerramos, lo cerramos con todo eso, lo cerramos. Y luego, además, como estamos siempre distraídos, sobre todo en deseos, estamos todo el día deseando, deseando cosas, deseando llegar a ser una cosa, deseando aquello, lo otro, como estamos todo el día ahí, estamos evitando constantemente entrar en un instante donde puedo ser lo que soy, que es en el aquí y ahora. Y es algo en lo que insistiré, aunque suene repetitivo, insistiré hasta la saciedad, en el aquí y ahora. Y no estoy hablando de, y en esto que voy a decir ahora entra un elemento primordial para llegar al puro amor, que es la atención plena o la concentración, o la observación ante la atención plena o la concentración. No estoy hablando de que estoy en el aquí ahora, estoy en el presente y me diga, sí, no, estoy aquí en una habitación que es azul, mira, pues es bonita, tengo ahí un cuadro, aquí tengo otro, sí, estoy en el presente, estoy aquí. No, porque ahí estás en un presente, por llamarlo de alguna manera temporal, temporal, espacio temporal. estamos hablando del presente cognitivo, del presente mental, del estar en el aquí y ahora observando cada acontecimiento que surge en este instante para empezar a ser consciente, para empezar a ser consciente de lo que se está dando en el aquí y ahora, es decir, cómo se está manifestando la vida. Si yo no soy consciente de cómo se está manifestando la vida en el aquí y ahora, no voy a ser consciente de que esa manifestación proviene de un amor puro que no discrimina, no voy a poder ser consciente ni experimentarlo. Si estoy en mis expectativas, si estoy en mis deseos, si estoy, además, que la mente en todo lo que piensa viene del pasado, de sus memorias, está siempre viviendo en sus memorias, cómo es posible, cómo es posible si estoy ahí distraído, distraída, cómo es posible que esté esperando o buscando lo que soy, el amor puro que soy. Y puede sonar, puede sonar lo del amor, el amor puro, que somos amor, da igual cómo suene, da igual. La palabra amor es un concepto, un concepto, además, muy hermoso. Lo importante es cuando experimentas eso que tú eres. puedes ponerle el nombre que quieras, le puedes poner paz, le puedes poner el nombre de armonía, de amor, de felicidad. Es eso, pero no nos lo creemos, porque nuestro sistema de creencias cree otra cosa, cree en el sacrificio, cree en que la vida es esfuerzo, que es sufrimiento, sin darnos cuenta que el sufrimiento la añadimos nosotros, con la mente, con nuestros juicios, con nuestro rechazo. Solo en el instante presente puedo ser consciente de todo eso que hago, que hace la mente, que hace mi mente. Solo en el instante presente puedo verlo. Hay unos elementos que nos pueden ayudar a la hora de ir entrando en ese círculo, para ir trascendiendo esos miedos, sobre todo para reconocerlos, porque no hay una trascendencia si no hay un reconocimiento anteriormente. Y hay unos elementos que nos ayudan a ello. La primera es la parada. No nos queremos parar, nos da miedo parar. ¿Qué implica la parada? La parada implica silencio. La parada implica silencio. Es muy importante, no le damos importancia al silencio. De hecho, nos incomoda el silencio. Pero es que el silencio es la vida. Todo surge del silencio. Todo nace y muere en el silencio. Un pensamiento, además, de hecho, cuando tú estás observando un pensamiento, te das cuenta de que ese pensamiento nace en el silencio. Nace del silencio. Es decir, nace de lo que eres, de lo que es. Y muere en el mismo lugar. Y además, uno experimenta en el silencio, se da cuenta de que el silencio no es nada. Eso es también el miedo que tenemos al silencio. Como que no es nada, como que ahí no se da nada. No se da nada. Donde no se da nada es en el ruido mental. Cuando estamos metidos en el ruido mental, no hay, por ejemplo, creatividad. Hay una repetición constantemente de creencias de diferente forma. Los pensamientos solo son las distintas formas de una creencia. Repetitivo, continuamente. La creatividad es puro amor. La creatividad es una manifestación del puro amor. Y la creatividad nace desde el silencio. Nace desde el silencio. El silencio no es lo que pensamos, que pensamos que no es nada el silencio. El silencio no es todo. Y hay que hacer esa parada. Ese es un elemento primordial. La parada, la parada, para hacer una observación y una atención a ese silencio. Ver cómo van surgiendo cada evento en esa parada que yo hago. Cada evento puede ser mental, puede ser una imagen, puede ser pensamientos, cualquier cosa. Voy a ver cómo va a haber silencios entre esos pensamientos o entre esas ideas y voy a ser consciente de que todo está sustentado por ese silencio. El silencio es amor. El silencio es amor. Y no hay que ir a buscarla en ninguna parte. No hay que hacer una búsqueda. Solo hay que parar. Pero nos da miedo esa parada. ¿Por qué? Fijaros. Estoy pensando todo el día. Por lo tanto, como estoy pensando todo el día, me estoy dando una identidad todo el día. Si yo paro y me quedo quieto solamente observando y dejando que surca el silencio ¿qué pasa en ese instante? ¿Qué pasa en ese instante? Cuando se está trabajando, por ejemplo, la concentración, hay ejercicios de concentración. ¿Qué está pasando cuando se trabaja la concentración? Desaparece el sujeto. Sujeto y objeto empiezan a desaparecer. Por eso, al principio, cuando uno ve que el silencio conlleva que desaparezca el sujeto, es decir, la identidad que yo me he dado, ya pararé otro día. Ya entre nadie para buscar el silencio. Ya lo haré, que ahora no tengo tiempo y empezamos a poner millones de excusas y precisamente es por eso porque estamos todo el día pensando, porque todo el día nos estamos dando una identidad. Así que uno de los elementos importantes es la parada y el silencio, la concentración, la atención nos va a ayudar, pero el silencio es primordial porque ahí está todo. Hay otro elemento también que es la compasión. Fijaros, tenemos una idea de la compasión porque siempre estamos agarrados a nuestras ideas, tenemos una idea de la compasión un poco distorsionada. No sabemos lo que es la compasión, ¿por qué decimos que somos compasivos? No lo somos, no lo somos. Sentir eso que llamamos pena por otra persona, esa empatía que decimos es la compasión, yo ya siento compasión, no sentimos compasión. La compasión viene cuando ha sido cultivada desde el que tú te sientas a permitirte sentir lo que sientes en cada instante presente. Si no has hecho eso, si tú no te has permitido sentirte, sentirte, ¿cómo puede ser que conozcas la compasión? Habrás oído hablar de ella, pero el saber es diferente. Cuando uno sabe lo que es la compasión es porque se ha permitido sentir lo que siente, pero nos hemos pasado la vida rechazando emociones, rechazando personas, rechazando situaciones, pero sobre todo rechazando lo que sentíamos. Volvemos a lo mismo, hemos estado pensando continuamente, metidos aquí para sostener una identidad, para estar dándonos una identidad constantemente. ¿Y de qué nos hemos olvidado? Del sentir. De hecho, me viene ahora mismo, el otro día en una clase, era como para decir, pero fijaros, suena a disparate, hubo una persona que dijo, es que yo no sé sentir, es que no sabemos, sentir, no que fuera un disparate que ya no supiera sentir, es que es un disparate porque no sabemos sentir, no sabemos sentir. ¿Cómo es posible que un ser humano no sepa sentirse? ¿Cómo es posible que se haya dado tal nivel de desconexión? Tal nivel de desconexión. Yo no sé dónde sentirme y cómo se siente. Cuando me pregunto cómo me siento, yo no sé sentir una emoción. eso es lo que nos pasa y volvemos a lo mismo. En el instante presente, tú te paras, te permites pararte y empiezas a permitirte sentir lo que sientes en ese instante y ya no vale lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que es, no, no, ahora no tengo tiempo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y ahora tengo que tirar para adelante, no me puedo sentir triste, no, no, no puedo sentir este miedo, no, voy a tirar para tal a mí el miedo que no me despiste y nos estamos rechazando a nosotros continuamente. Entonces, ¿qué pasa? Que no se desarrolla ni se cultiva la autocompasión. ¿Qué manera? ¿Qué manera más, no sé cómo decirlo, más maravillosa puede haber para desarrollar la compasión que permitirse a uno mismo sentir lo que siente en cada instante? ¿Puede haber un amor más puro que utilizar eso? La compasión nos va a llevar a eso, nos va a llevar a ese amor puro que somos, no hay más, porque me estoy permitiendo sentir lo que siento y es muy importante, las emociones no las hemos dado en Occidente, no las hemos dado valor ni importancia ninguna y son súper importantes, muy importantes, cada sensación es importante y no le hemos dado importancia, solo hemos dado importancia a esta que es la que se equivoca constantemente y la que nos lee y la que nos separa. Pues es un elemento importante la compasión, desarrollar y cultivar la compasión en el momento presente, sentir y permitirme sentir lo que siento. Luego está otro elemento que tiene que ver con la compasión porque cuando yo empiezo a trabajar esto, a desarrollar la compasión, a experimentar la compasión, a experimentar todo lo que siento, que por cierto, antes de seguir con el siguiente elemento, me parece importante también decir que cuando tú te paras a sentirte vas a ver que cualquier cosa que vas sintiendo, que te vas permitiendo sentir sea ira, sea odio, sea tristeza, sea lo que sea, vas a ver lo que hay debajo sosteniéndolo porque todo eso se va a ir transformando y va a llegar, esto es como los pensamientos que surgen del silencio, nacen del silencio y mueren en el silencio. ¿Qué pasa con una emoción? Cuando surge que me la permito y la siento, vas a ver lo que hay sustentándola, estás atravesando la circunferencia, estás llegando al centro y lo que logras sentir es aquello que tú eres, por fin te estás permitiendo sentir las cosas y llegar a lo que tú eres, eso es importante también. Luego, el siguiente elemento también que es importante es el perdón y bueno, voy a decir que es importante aunque llega un momento en el que te das cuenta de que no tiene sentido, de que no tiene sentido el perdón, siento decirlo pero el perdón no tiene sentido, llega un momento en que ni siquiera el perdón tiene sentido y tiene su aquel, tiene su lógica, más ni menos porque cuando uno empieza a soltar, a soltar la idea de lo que cree que es, cuando uno empieza a soltar sus pensamientos, sus creencias, sus expectativas y sus juicios, donde no hay juicio no puede haber una condena, uno empieza a comprender y ojo que cuando hablo de comprender no es de aquí, aquí y de aquí entendemos todos mucho, comprender es otra cosa, hay una comprensión que yo la llamo la comprensión transpersonal, hay un entendimiento mental pero hay una comprensión transpersonal, una comprensión que te transforma, que es porque has visto algo que has hecho de repente te ha hecho y te ha transformado en ese instante, esa es la comprensión a la que me refiero y llega un momento de comprensión, de comprensión increíble en la que te das cuenta de que tú no eres ningún juez, en la que quién eres tú para condenar, te das cuenta desde dónde se está haciendo una condena y desde dónde se está generando un juicio y te das cuenta también que eso viene de un sistema de creencias en donde ahí se ha fijado lo que es correcto e incorrecto, lo que es normal y es anormal, lo que es justo y lo que no es justo, pero eso no es nada, comprendes que no es nada, que ese sistema de pensamiento no es nada, que no eres tú, que no eres tú, por lo tanto aunque hable un poco del perdón, llega un momento en el que te das cuenta que el perdón no tiene ningún sentido porque no somos jueces, somos amor puro y en el amor puro no es necesario el perdón. Ahora bien, como estamos atravesando esa circunferencia de la que he hablado antes, uno tiene que empezar a soltar cosas también a medida que va hacia el centro y empezamos a ver que cuando nos estamos negando a perdonar lo que estamos haciendo cuando juzgamos a la otra persona es que nos estamos juzgando a nosotros mismos por lo tanto cuando tú perdonas a otra persona no te creas que la estás perdonando esa persona o porque esa persona no sé seas como le vea a perdonar para que vea que yo no, no, no tiene nada que ver con eso el perdón se lo estás dando porque te estás perdonando a ti porque eso que tú estás juzgando te lo estás juzgando a ti mismo eso que tú estás condenando te lo estás condenando a ti mismo por eso cuando estamos enfadados con alguien ese enfado duele tiene ese efecto porque nos lo estamos haciendo a nosotros ese juicio nos está afectando a nosotros por lo tanto ese perdón aunque parezca que va aparentemente parece que va a la otra persona es para ti por eso es importante en este recorrido tener esto en cuenta tener esto en cuenta porque eso nos va a permitir seguir trascendiendo el circulito para llegar a ese amor puro que somos que como he dicho antes no es que sea un recorrido en plan búsqueda porque ya está ahí todo esto que estoy diciendo requiere de un instante de decisión de elección de elección de soltar entonces uno cuando se le pone una situación en la que parece que el otro se le ha hecho daño o ha hecho algo que uy madre vaya comportamiento y juzgamos ese es el momento para poner en funcionamiento estos elementos que os estoy comentando la parada la parada interrumpir un poco ese instante de pensamiento de la locomotora no interrumpirle un instante ser consciente de lo que estoy sintiendo y hacerme responsable de lo que estoy sintiendo y permitirme sentir eso y después voy a darme cuenta de que me voy a perdonar por el juicio que ha salido o por lo que sea en ese instante y vas a ver que es algo que no requiere esfuerzo porque fijaros el empeño y el esfuerzo que estamos poniendo para llegar al centro cuando hay que perdonar algo o para hacer atención plena o para pararnos y estar en el silencio para perdonar a una persona para dejar de juzgar como nos montamos una idea de lo que es poner un ejemplo ser espiritual claro hay que ser muy bueno no puedo tener pensamientos negativos no me puedo enfadar no puedo no puedo no puedo ya estamos dogmatizándonos ya está se perdió la libertad ya te estás imponiendo reglas ya estás desde aquí otra vez entonces ¿qué pasa? que ya te estás condicionando tú a ti mismo eso no es amor puro no es llegar al amor puro eso es otra tontería más que estamos haciendo para seguir engañados lo siento decirlo así pero es la verdad entonces cuando uno se deja de esas tonterías de seguir con con condicionamientos porque mira tenemos tanto miedo al amor puro porque el amor puro es libertad es también libertad y tenemos miedo a la libertad cuando vamos hacia nuestro centro necesitamos que alguien nos diga cómo tenemos que ir al centro necesitamos que alguien nos dé una técnica un método una religión un camino un patrón que nos dé alguien algo voy a seguir a este un maestro un gurú necesitamos a alguien que nos diga quién soy y qué tengo que hacer tengo que comer carne o no tengo que levantarme a las 5 tengo a meditar o no tengo que que me digan que me digan que tengo que hacer y entonces estamos siempre con ese miedo a la libertad de decidir nosotros en el instante presente desde el silencio si hacemos eso nos daremos cuenta que no necesitamos a nadie que no necesitamos nada de nada nada más que ese instante y nos daremos cuenta de que todo lo que la vida nos da es lo que necesitamos pero como estamos todo el día pensando en lo que creemos que necesitamos no vemos lo que la vida nos da y la vida es puro amor ha habido en una charla que puse en ejemplo con un plato con un plato vaya polémicas que hay a ver quién frega en casa es la leche no porque yo no voy a fregar que friegue mi marido que friegue mi pareja porque qué machismo no es feminismo no es lío nos montamos en la cabeza y yo me pregunto somos conscientes con atención plena de lo que es ese plato que ese plato tiene una vida y lo puse de ejemplo en una charla que ese plato viene de un sitio que ha sido hecho de no sé qué material que estuvieron no sé cuántos hombres ahí que luego estuvo en manos de otra persona que otra persona hizo su forma que otra persona lo pintó otra persona lo embaló otra persona lo montó en un camión otra persona lo llevó a un almacén estuvo en un almacén de ahí pasó a la tienda a la tienda fuiste tú lo compraste llegó a tu casa y ese plato le observas y te está diciendo úsame para lo que quieras desde un amor totalmente incondicional y llegas y le usas para lo que quieras pero que friegue mi pareja o mi suegro o mi suegra o mi cuñado que no friega nunca nos damos cuenta de las chorradas y vueltas tontas que damos estamos siempre rechazando lo que la vida nos está dando continuamente por eso no llegamos tampoco a ese amor a experimentar el amor que somos porque nos estamos rechazando continuamente y estamos rechazando a la vida continuamente estos elementos son muy importantes son muy importantes tenemos que empezar a tenerles a tenerles en cuenta y aprovechar cada encuentro con cada persona y con cada situación aprovechar cada momento con cada persona y aprovechar cada situación para ir a nuestro centro sin dejarnos llevar por la mente conceptual por la mente pensante vamos a darnos cuenta de que sí que hay un miedo a reconocer ese miedo y estamos en la pregunta de siempre ¿cómo me quito yo esto? ¿cómo me quito este miedo? ¿cómo me deshago de este miedo? ¿el amor puro tú crees que querría dar una patada al miedo? es una pregunta así ¿crees que el amor puro el amor puro el amor puro que sostiene increíblemente esto que es la vida el amor puro ¿daría una patada al miedo? ¿estaría el miedo dentro de esta vida que estás experimentando si no proviniese del amor puro? ¿no? ¿por qué queremos deshacernos siempre de las cosas y las estamos rechazando? reconocer ese miedo es poderle reconocer con honestidad y sentirle sentir ese miedo es importantísimo sentir ese miedo y cualquier otro miedo que te pueda surgir fijaros ahí psicológicamente salta un mogollón de miedos o sea nos inventamos miedos por todos los lados tengo miedo a dormir tengo miedo al silencio de la noche realmente tengo miedo a la oscuridad tengo miedo a la nada tengo miedo a conducir tengo miedo a conducir mi vida responsabilizarme de mi vida tenemos que empezar a reconocer el miedo real de las cosas esos miedecitos psicológicos que te exaltan no es más que miedo a llegar a lo que tú eres al amor puro al amor verdadero que no discrimina que no discrimina y cualquier cosa o persona que aparece en tu vida te está intentando mostrar tu centro o partes de tu círculo que tienes que ir enfrentando y vuelvo a repetir enfrentarse es poner frente de mí aquello a lo que no me he puesto todavía enfrente eso es enfrentarse y hay que enfrentarse a ese miedo y darnos cuenta darnos cuenta de nuestra resistencia reconocer nuestra resistencia a soltar la idea de lo que creemos que somos no te puedes quedar con nada no te puedes quedar con diez pensamientos sí y cinco no con el juicio sobre mi vecino no me quedo pero con el juicio sobre a este hombre que metieron en la cárcel no sé cuándo no eso me lo quedo porque soltar todo es soltar todo no puedes pasar hacia el otro lado si te quedas con una mano agarrada a la roca que está en este lado pero quieres pasar a ese y qué haces pasas a un pie ahí no estás en el otro lado no sé si me explico pero creo que se ha entendido y estamos haciendo eso estamos con una mano aquí y con el otro pie no sabemos qué hacer todavía tenemos un pie aquí la mano aquí agarrada y esto es agarrarse así no hay más no hay más todavía no sentimos esa serenidad o esa paz porque lo único lo único que da paz lo único que da paz y serenidad es el amor puro el amor puro que ya somos y si empiezas a valorar los elementos de los que hemos hablado te vas a dar cuenta de todo lo que te da la vida de que la vida siempre está dando de que la vida siempre está ahí manifestándose a través de todas las cosas a través de ti pero tú no lo estás viendo porque lo estás rechazando porque estás pendiente de el pasado del futuro de los juicios trabajando esos elementos puedes trascender el círculo y llevar la mirada y el enfoque a donde realmente quieres llevarlo a donde verdaderamente quieres llevarlo hay una diferencia enorme entre ver un plato como motivo de discusión con tu pareja con tu padre con tu madre con tu hermano a ver lo que he explicado antes a ver lo que realmente te está manifestando ese plato y ahí que aprender a discernir ¿cómo es posible aprender a discernir? porque el discernimiento es muy importante también a la hora de uno estar en el amor puro que uno es hay que aprender a discernir y hay que aprender a discernir la realidad de lo que yo fabrico como realidad el discernimiento también es un elemento importante y eso lo conseguimos a través de la atención sostenida de la atención sostenida en cada instante presente en el instante presente lo repetiré hasta la saciedad en cada charla si son mil mil veces me lo vais a oír pero es que es la puerta es la puerta entonces cuando cuando uno toma la elección sabe que salta suelta la mano de la roca quita el pie de ese lado y ya está requiere de un instante ahora mi pregunta es para que te la respondas o la respondáis con honestidad bruta estamos dispuestos a soltar la imagen que creemos que somos estamos dispuestos a soltar la idea de lo que creemos que somos estamos dispuestos a soltar todo y soltar todo es todo porque ahí está ese miedo y va a surgir ese miedo y la siguiente pregunta es vale hay miedo por eso lo vamos a dejar de hacer y a seguir buscando en otro lado prefiero buscar en otro lado que no tenga que soltar todo no va a funcionar no va a funcionar o soltamos o no soltamos pero hay que ser honestos realmente tomamos esa decisión ya sé que la mente va a empezar a decir ya pero claro pero fíjate porque entonces que va a pasar porque entonces que me levanto sin pensar voy a quedar ahí como que no soy nada ni nadie ni voy a saber cómo llevar mi vida fijaros no voy a saber cómo llevar mi vida si suelto todo no hace falta que lleves a la vida no eres más inteligente que la vida la vida es una meta inteligencia que sabe lo que está haciendo perfectamente y estamos sufriendo porque queremos decirle a la vida cómo tiene que ser y decirle a la vida qué tiene que hacer y decirle a la vida lo que es el amor lo que no es el amor y decir además a los demás también cómo tienen que ser y estamos así todo el día dónde queda lo que eres dónde queda y hay otra cosa donde hay que ser muy honesto en eso de si somos felices eres feliz realmente vamos a empezar a ser honestos no lo somos hay que ser honestos porque la felicidad es amor puro es amor puro no soy feliz cuando mi pareja soy feliz cuando estoy buscando un trabajo que me haga feliz un trabajo que me haga feliz hay un trabajo que te haga feliz hay un trabajo que te haga ser el amor puro son cuestiones que ya tenemos que empezar a manejarlas un poco y empezar a ser muy honestos honestos y reconocer ese miedo y sentirle sentirle en el instante presente sentirle en el aquí ahora no nos surja irlo reconociendo y trabajar la atención el silencio la compasión el perdón y trabajarlo no significa que bueno mientras lo voy trabajando llegaré al centro no tiene que ver con eso llegar al centro puede ser en un instante porque en el momento que tú decidas soltar todo no te va a hacer falta ningún elemento no te va a hacer falta ningún elemento así que os animo bueno os animo si realmente yo sé que todos somos buscadores y más estamos viendo esta charla así que os animo a tener en cuenta esto que hemos hablado de la charla muchísimas gracias Rebeca por esta maravillosa conferencia a mí hay un trabajo que me hace feliz y es este tengo que decirlo antes de pasar al tiempo de preguntas permíteme que haga un breve recordatorio a nuestra familia de Mindalia Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro cuyos principales objetivos son por un lado la difusión del conocimiento humano y por el otro impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios en este sentido una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en Youtube ¿por qué? porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirla con muchas más personas en todo el mundo además si tienes un conocimiento útil valioso importante si quieres impartir una conferencia por ejemplo que te entrevistemos aquí en Mindalia simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com te diriges al menú superior colabora y una vez allí entre todas las opciones eliges ofrecer conferencias y ahora sí Rebeca vamos a pasar al tiempo de preguntas de nuestros espectadores si te parece perfecto Estefanía bueno nos vamos a ir hasta México nos pregunta Zuzi López nos dice ¿cómo mantener la seguridad en mí misma? entre paréntesis dice amor propio y superar los celos debido a malas experiencias del pasado vale yo siempre digo cuando voy a hacer las rondas de preguntas que bueno yo lo que hago es jugar con posibilidades estamos en el mundo de las posibilidades entonces me gusta mirar las cosas que puedan surgir las preguntas bueno pues como una posibilidad primero me has dicho perdóname el nombre se llama Zuzi López Zuzi vale pues mira Zuzi fíjate cuando queremos sentirnos más seguros es porque hay algo o alguien que se siente insegura o inseguro hay que empezar a reconocer quién o qué se siente inseguro y de qué se siente inseguro de qué nos sentimos inseguros fíjate hablamos de los celos confundimos ese tipo de relaciones con relaciones de amor cuando yo tengo celos cuando mi mente ego tiene celos hay un miedo hay un miedo hay un miedo a la pérdida hay un miedo a la pérdida hay un miedo de que alguien pueda ser al mejor que yo y me dejen o me abandone y hay un miedo a sentir esa sensación o ese sentimiento de abandono no porque me surja es que esa sensación ya está ahí pero no la he atendido hay una sensación de abandono ahí que no la he atendido y tengo miedo a sentir esa sensación de abandono que ya está dentro de mí entonces ¿qué hace eso? que surja los celos que surja esa inseguridad que realmente que realmente esa inseguridad lo que te está diciendo es mira hacia aquí mira hacia aquí porque hay una sensación sin atender en este caso me llega de abandono y de insuficiencia y esa sensación hay que atenderla porque está ahí pero tiene que yo veo que es más una sensación de abandono y como no está atendido cada persona que aparece en tu vida va a saltar el miedo a sentir lo que ya está ahí no es que salga esa sensación porque esa persona te la produce no lo que se produce es porque ya está ahí cada persona viene y nos aprieta un botón que hace que salga una sensación que no está atendida vámonos a España nos pregunta Adriana Fernández nos dice siempre que me enamoro lo freno en contra de mí mi cabeza me dice que no dé el paso y mi corazón sufre muchísimo el hecho de no experimentar eso que la vida me ofrece ¿por qué voy en contra de mí misma? todo va a lo mismo primero vamos en contra de nosotros mismos exacto vamos en contra de lo que realmente somos hay un personaje que nos hemos fabricado hay un yo que nos hemos fabricado que no es real entonces desde ahí vamos en contra de lo que somos cuando cuando tenemos miedo y lo he comentado antes en la charla pero voy a profundizarlo más cuando tenemos miedo a estar con gente en este caso una relación una relación es la oportunidad más grande más intensa que tengo para verme es un gran espejo la pareja entonces ¿qué pasa? que evitamos vernos tenemos miedo a vernos esa persona nos va a mostrar lo que no está atendido a nosotros nos va a mostrar aquello que rechazamos de nosotros mismos nos va a mostrar nuestras sombras con lo cual ese miedo surge de ponernos delante del espejo de ponernos delante del espejo ahora yo puedo decidir yo puedo decidir amar y a ver si me explico amar a esa persona espejo porque es lo que me va a hacer que me ame a mí pero primero tengo que soltar también la idea que yo tengo sobre mí porque claro si yo tengo una idea sobre mí de que no valgo me va a venir un espejo un hombre espejo que me va a mostrar esa sensación que yo tengo de que no valgo y no me va a gustar por lo tanto cuando me viene un hombre estoy que no me doy y que me doy entonces ahí hay que hay que coger el espejo y mirarle como lo que es es tu espejo pero sobre todo ser honesto y mirar que esa imagen que estás teniendo de ti mismo o de ti misma te la has fabricado y no es real te la has fabricado y no es real pero que hay un miedo a verse a sí mismo no es un miedo a que te hagan daño es un miedo a verte a ti mismo y luego las experiencias del pasado nos están es lo que digo vivimos de nuestras memorias no hay frescura por eso es necesario soltar finalmente ego renunciar a lo que creemos que somos Rebeca me gustaría transmitirte también algunos comentarios que nos han ido poniendo nuestra familia de Mindalia porque además todos muy amorosos y se ha generado un gran clima con esta conferencia por ejemplo desde República Dominicana nos comentaba Rosy tengo una semana enojada y entendí que es por temor a renunciar y la incertidumbre de qué viene después ayer decidí seguir e ir adelante y dejar de gritarle a todos y controlar las emociones que bueno esta es la resistencia cuando tenemos resistencias precisamente genera el rechazo siempre genera frustración y enfado el rechazo la resistencia genera eso y lo que hacemos normalmente los seres humanos es proyectarlo fuera como que me lo estoy quitando de encima no nos paramos a sentirlo dentro a sentir esa ira que se está generando en nosotros no nos paramos a sentirla entonces por mucho que la proyectamos por eso no funciona hay gente que dice es que no es posible cada vez estoy más cabreada ya claro es que cada vez estás viendo más que no funciona el que lo eches fuera entonces cuando uno se para sobre todo con la ira hay personas que me dicen es que si me paro y lo siento es que empieza a crecer no, no, no empieza a crecer es que te estás dando cuenta y estás siendo consciente de lo intensa que es tu ira eso es responsabilizarse de uno mismo vamos a darle un poquito de luz a Merce Pardo Santa Creu que nos hacía este comentario pronto de marcharme de vivir donde estoy lo compro en subasta al banco no tengo trabajo ni nadie que me pueda ayudar ni los servicios sociales a pesar de ser una gran luchadora no sé qué hacer tengo una edad complicada hay muchos bloqueos desde la infancia traumas ya desperté de mi sueño y busco y busco no sé si puedes decirle algo Rebeca antes lo que comentaba estamos buscando y buscando pero ¿dónde estamos buscando? igual no estamos buscando en el sitio adecuado si puede ayudar Merce creo que me has dicho ¿qué se llama? se llama Merce Pardo eso es si puede ayudar a Merce mira yo hace años y no suelo hablar los recuerdos no les tengo ya muy nítidos pero hablé además de ello en el libro hace años yo perdí todo me quedé en la calle y dormí en el coche con mi pequeño perrónico entonces llegó un instante en el que me rendí en el que me rendí y vi que me di cuenta de que yo estaba intentando hacer y pensar y tal y analizar y demás pero me rendí primero porque yo tenía un cansancio ya tenía un cansancio brutal y en el momento en el que me rendí cuando me levanté a la mañana siguiente y esto lo cuento con más detalle no en el libro pero cuando me desperté la vida había hecho un montón de cosas por mí durante toda la noche y empecé y de no tener una casa de no tener un trabajo no tener nada de nada tuve una casa en una semana tuve un trabajo para allá o sea llegó una llamada que no me la iba me la esperaba absolutamente para nada pero me tuve que rendir y observar solamente quedarme en el silencio y reconocer que no podía hacer nada que ya había hecho y pensado demasiado y que no estaba sirviendo desde México nos pregunta Alejandro Chávez hola Rebeca ¿cómo practicas el perdón en tu vida cotidiana? me refiero al ejercicio práctico en sí gracias y saludos vale bueno yo en mi vida cotidiana no sé lo que es mi vida cotidiana te voy a hablar en el aquí ahora a ver como he dicho antes llega un momento en que te das cuenta o eres consciente de que ya no tienes que no hay que perdonar nada ¿no? porque has soltado a ese enjuiciador o a ese condenador o sea en el instante en el que eres consciente sueltas a la mente enjuiciadora y condenadora ¿no? yo te diría que para hacer por decirlo un ejercicio ¿no? del perdón es que cuando estés en una situación en la que sientas que esa persona te ha hecho por ejemplo daño o estás enfadado con una persona el primer paso es reconocer algo tan importante como que si eres honesto o honesta es que lo único que está pasando ahí es que tu percepción tu percepción está percibiendo eso que tú estás viendo y que tal vez no sea verdad al 100% y que solo por eso solo por eso tal vez tu juicio no sea correcto al 100% no sea correcto al 100% y realmente siente esa rabia o ese dolor que crees que te ha hecho esa persona hazte cargo de ello porque a veces pensamos que el perdón nos va a hacer quitarnos eso que siento de encima esa tristeza o ese dolor o ese enfado no 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 el perdón le hacemos de cabeza eso no existe eso no vale eso no es una mingada con perdón pero si tú te sientas a hacerte responsable y a sentir eso que sientes a sentir eso que sientes por un lado por un lado te vas a dar cuenta que mantener eso ahí no tiene ningún sentido y lo segundo que tú te estás haciendo responsable de eso y además también puedes ser consciente te animo a que por ejemplo te observes qué tipo de juicios y de pensamientos estás diciendo sobre esa persona o qué narrativa te estás contando qué narrativa te estás contando para que puedas soltarla viendo los efectos que te está haciendo ahí dentro qué efectos está teniendo entonces te vas a dar cuenta que no vale la pena y de ahí van a hacer el perdón solo pero no es un perdón de te perdono no sé equivocamos el perdón pensamos que el perdón es te perdono porque bueno porque al final entiendo lo que has hecho no no hay que entender nada el perdón es una sensación que surge sola porque se ha resultado un conflicto del que tú mismo te has hecho cargo no sé si más o menos pero el sentir es lo importante y ahí van a hacer el perdón se va a resolver el conflicto ahora si necesitas algo mental un ejercicio mental no te puedo decir un ejercicio mental no te puedo decir nos quedamos en México desde allí nos pregunta Paula ¿cuál fue tu propio trayecto para llegar a concluir lo que explicas? ¿cómo explicar un trayecto? tendríamos que ir al tiempo para mí el tiempo es algo de la mente podría decirte bueno en mi libro explico más o menos el proceso más o menos aunque hasta ni siquiera el libro tiene sentido fijaros lo que me atrevo a decir pues mira te diría que que el golpe la torta el tortazo que me dio a mí la vida fue mono no fue mono no entonces me enfrenté tal vez a a un sufrimiento elevado que yo sola me estaba añadiendo y el odio que me generaba todos mis pensamientos sobre una persona y a la vez la contradicción que había del amor que había debajo de todo eso ¿no? fue una una situación bueno hay gente que dice madre mía vaya trauma para mí no existen traumas empezando por ahí ni tampoco existen casos más como decirte casos más graves o menos graves no existen los niveles ¿no? pero ¿cuál fue mi trayecto? pues a partir de ahí me di cuenta de que la mente era tenía una potencia increíble a la hora de generar emociones que la mente tenía un poder increíble a la hora de de percibir el mundo y decidí enfocarme en otras cosas yo entonces estaba estudiando psicología pero me enfoqué en otras ramas entonces empecé a a realizar la meditación empecé a meditar me entrené en la parada del silencio en la vida diaria también este fue mi trayecto ¿eh? no digo que no haya otros no lo sé yo te hablo del mío y a partir de ahí pues fue saliendo todo ¿no? me hizo muy consciente lo inconsciente la meditación y y bueno llegar a donde estoy no sé dónde he llegado al final lo importante es el aquí y ahora ¿no? creo que al final no es tanto trayecto es darse cuenta de que es aquí y ahora donde se está dando todo yo necesité eso aquel entonces ¿no? necesité de la meditación tal vez porque bueno pues como los seres humanos estamos muy enganchados a nuestra mente pero fue la meditación la meditación vipassana y luego a través de la meditación vedanta también trabajando la concentración la atención la concentración la observación son tres cosas que yo es lo que más trabajaba y luego la psicología transpersonal antes de seguir con el tiempo de pregunta Rebeca déjame recordar que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo del mismo un comentario de vibración positiva debes saber que haciéndolo estás colaborando por supuesto con Mindalia y también con la humanidad porque haces que estos vídeos lleguen a muchas muchas más personas en todo el mundo y ahora sí rápidamente vamos a seguir con esas preguntas nos tenemos que ir hasta Colombia nos pregunta Estela ¿cómo soltar tanta obligación con mis hijas ya mayores con amor? Primero habría que ver a qué llamamos obligaciones a qué llamamos obligación a veces lo que hace la mente es ver como una obligación algo que nos imponemos a nosotros mismos sin que nadie nos esté pidiendo los niños es una pasada si les dejamos ser lo que son enseguida nos entra un miedo a no ser buenos padres por eso nos imponemos las obligaciones y ojo que yo estoy hablando desde la ignorancia porque no soy madre si soy y he sido hija pero lo estoy hablando desde la ignorancia de que no soy madre ahora bien pues como he dicho antes vamos a jugar con esta posibilidad la obligación viene de un miedo volvemos a lo mismo un miedo a ser malos padres porque nos creamos una imagen de lo que es ser un buen padre entonces vamos a actuar en base a esa imagen de lo que creemos ser que es ser un buen padre y desde ese miedo nos imponemos cosas nos dogmatizamos a nosotros mismos cuanto más cosas nos imponemos más parece que nos estamos obligando a hacer las cosas cuando uno está desde la mente y no ha soltado la idea de lo que cree que es cuando uno no suelta la idea de lo que cree que debería de ser en este caso una buena madre por ejemplo yo tengo una idea de lo que es ser una buena madre y me impongo cosas si yo no suelto esa idea no voy a poder llegar a mi amor a mi amor puro yo la pregunta que le haría a esta persona es ¿tú crees que el amor para el amor puro hay obligaciones? entonces el soltar es lo importante ¿no? vemos como una obligación ser madre ¿qué imagen nos estamos creando de lo que es ser una buena madre? porque si nos estamos estamos persiguiendo un ideal de madre nos estamos imponiendo cosas obligaciones nos estamos condicionando como madres y eso genera malestar eso genera sufrimiento habría que revisar esa imagen que tú tienes de ser una buena madre y que te estás imponiendo y que pasarías si la soltaras ¿qué miedo te surge de soltar esa imagen y sentir ese miedo? es el turno de Chile y de Sonny Robledo nos dice gracias querida Rebeca por tus palabras ¿cómo enfrentas el miedo cuando tienes tanto miedo? ¿cómo lo haces cuando la programación del dolor y la culpa es tan fuerte? fijaros la culpa surge del miedo es como si yo no me siento culpable tengo miedo a estar haciendo algo que no debería de estar haciendo es como que si no siento culpa no estoy haciendo bien algo estoy haciendo mal entonces me tengo que culpabilizar ¿cómo se enfrenta al miedo? el miedo se enfrenta poniéndote enfrente de como he dicho antes sintiendo ese miedo ¿qué pasa? que cuando vamos a sentir una emoción o vamos a sentir una sensación o un sentimiento esta se pone enseguida a funcionar y empieza a pensar a intelectualizar la emoción o a intelectualizar la sensación y ahí nos perdemos eso no es sentir una emoción eso no es sentir una sensación sentir una emoción o una sensación es irme hacia adentro ¿cómo siento yo el miedo? ¿cómo siento yo el miedo? ¿qué es eso de sentir miedo? ¿dónde lo puedo localizar dentro de mí? ¿cómo es ese miedo? ¿me voy a relacionar con él? ¿me voy a poner enfrente de él? entonces cuando yo hago eso me estoy haciendo cargo irresponsable del miedo es que cambia mucho el concepto que tenemos de enfrentar al miedo aquí es como que nos tenemos que pegar a puñetazos con él o no hacerle caso o hacernos los duros o hacernos los fuertes o yo qué sé no no tiene que ver con eso esto es el sentir lo que siento hacerme responsable del miedo acompañarme a mí mismo mientras estoy con miedo sentirlo y es ir hacia adentro y como he dicho antes y es súper importante observar cuando me voy a intelectualizar lo que estoy sintiendo eso no es sentir una emoción o una sensación o un sentimiento eso es pensar sobre ello juzgarlo cuando empiezo y por qué siento y a ver ya me estoy contando una historia sobre ello eso no va a ser eso me hace además rumiar y hundir más el que puedas pararte a sentir el miedo y ver que la culpa es algo que viene del miedo pensamos que si no nos sentimos culpables no estamos haciendo bien eso es lo que pasa entonces sentimos culpa para castigarnos la culpa además si os dais cuenta no tiene sentido en sí qué finalidad tiene la culpa para qué sirve la culpa tiene alguna función realmente no tiene ninguna realmente no tiene ninguna es un invento más del miedo otro comentario bello que inspiraste en Pedro Antonio Soto Conil decía un lugar común el amor puro se encuentra libre de los objetos o deseos de la mente es decir yendo hacia el bullicioso silencio de nuestro interior y así así es precioso maravilloso así es hablábamos de soltar soltar lleva desapego conlleva desapego soltar nos damos cuenta cuando soltamos lo que creemos que somos nos desapegamos de todo porque es la mente ordinaria conceptual así que muchas gracias es precioso es precioso vámonos ahora hasta Argentina preguntaba Lorena Ártico ¿cómo no mirar ante los problemas? ¿cómo no mirar ante los problemas? ¿cómo no mirar ante los problemas? bueno no cazo muy bien la pregunta pero vamos a ello de alguna manera fijaros llamamos problemas a situaciones a las que a las que estamos rechazando situaciones situaciones que no nos gustan situaciones que etiquetamos como que no que no deberían de estar sucediendo y lo llamamos problemas y lo llamamos problemas y fíjate que aquí es como ¿cómo no mirar? no, no es todo lo contrario obsérvalo pero observa observa qué estás interpretando tú de esa situación qué estás haciendo realmente con esa situación porque es una no aceptación llamamos problema a una situación que no estamos aceptando a eso lo llamamos problema a una situación que no estamos aceptando porque mi mente piensa que esto no debería de estar sucediendo ya pero está sucediendo entonces sí que hay que atenderlo sí que hay que atenderlo no hay que hacer como ah no y tal no también nos autoengañamos con eso cuando decimos no soy espiritual no tengo problemas no mira los problemas no a ver problemas me parece una palabra un poco es que no sé creo que no tenemos problemas lo que hay son situaciones que no aceptamos entonces qué mejor oportunidad que te está dando la vida que ponerte eso delante para que veas tu propia no aceptación para que veas tus propios juicios sobre esa situación bueno vamos con dos preguntas que voy a fusionar en una porque quiero contestar a todas y nos queda poquito tiempo nos preguntaba Amanda Verena desde Estados Unidos decía hay un espejo que se me repite mucho y es que la gente me ignora o no me escucha cuando hablo cómo puedo trascenderlo y me parece muy similar la de Luz Mancebo desde Perú que dice cómo puedo dejar de tener miedo al rechazo vale vamos a ver un poquito cada cosa ¿no? fíjate cuando una persona no se siente escuchada cuando una persona no siente el que está ahí ¿no? eso es lo que estamos haciendo con nosotros mismos es lo que estamos haciendo con nosotros mismos no estamos escuchando lo que somos no estamos prestando atención a nuestro interior no estamos prestando atención a lo importante que es lo de dentro no lo estamos prestando atención entonces llega lo de fuera y no nos hacen ni caso y llega lo de fuera y no nos estamos escuchando y eso nos causa dolor eso nos causa dolor pero nos causa dolor primero volvemos a lo de antes porque la imagen que yo tengo de mí mismo a lo mejor es una imagen de no algo de no soy importante y esas personas me están recordando que no soy importante pero además es que le sumas que esa sensación de no soy importante que tú tienes dentro precisamente viene también de que no te estás atendiendo y no te estás dando importancia te estás desatendiendo y los de fuera te lo están mostrando te están mostrando eso que no te estás atendiendo que no estás llevando la atención y tú escuchas hacia el interior y luego por el otro lado me decías algo del miedo perdóname sí la demanda era que se le repite mucho que la gente la ignora no la escucha cuando habla y cómo trascenderlo y Luz decía cómo puedo dejar de tener miedo al rechazo al rechazo sintiendo el miedo al rechazo ya está nos queremos quitar los miedos de encima sin sentirles siento miedo al rechazo siente ese miedo al rechazo siente el miedo al rechazo de hecho el miedo al rechazo es un miedo genérico de la personalidad humana de la personalidad humana de lo que pensamos que somos de la mente ordinaria de la mente ego mente conceptual entonces es un miedo miedo al rechazo cómo me lo quito de encima no te lo vas a quitar encima tienes que sentirle sintiendo ese miedo al rechazo siéntate y siente ese miedo al rechazo y cada vez que estés con una persona y sientas ese miedo siéntele Juan Carlos desde España te quería preguntar ¿cómo me quito mis miedos de niño para poder conectar con el mundo espiritual? fijaros se repite ¿no? siempre ¿cómo me quito? cuando estamos intentándonos quitar algo lo estamos rechazando si estamos rechazando algo que está surgiendo en nosotros en nuestra vida que es todo si lo estamos rechazando nos estamos rechazando a nosotros mismos entonces ¿qué pasa? que no se va ¿cómo se va a ir? ¿por qué? porque pertenece a tu vida pertenece a ti ¿no? y no te estás haciendo cargo de ello ni te estás atendiendo esos miedos hay que atenderles tienen que ser atendidos hay que sentir esos miedos cuando hay unos miedos que vienen por ejemplo desde la infancia cuando somos niños no pudimos atenderles como niños que éramos no podíamos atenderles esas sensaciones ¿no? que vienen de donde vengan ¿no? entonces ahí uno se sienta a sentirlo y ya está ¿qué sensaciones tengo yo de miedo? que me vienen de la infancia da igual si vienen de la infancia que vengan de ayer se están dando ahora lo estás sintiendo ahora ¿vale? pues párate a sentirlos no se trata de quitarnos las cosas de encima acordaros de enfrentar ponerse enfrente de y sentirlo ¿dónde lo siento? ¿dónde lo siento? siempre hablo de como una especie de cuerpo emocional físico que va desde desde encima de la garganta hasta debajo del abdomen poner agua hasta el estómago y por ahí dentro se pueden sentir un montón de cosas y uno lleva su foco de atención ahí para eso está la atención la atención cognitiva llevo mi atención ahí y veo qué sensaciones se van moviendo por ahí voy a notar la sensación del miedo siéntela ¿sabes lo que pasa? que nos da miedo sentarnos a sentir el miedo tenemos miedo a miedo nos da miedo sentarnos a sentirnos porque nunca nos hemos sentado a sentir y porque nos salimos de aquí y las emociones es algo que no se pueden controlar cuando uno está sentado a sentir las emociones se da cuenta de que no las puede controlar no las puede controlar respecto a que se hacen más grandes o más pequeñas no respecto a que lo proyecte fuera no nos equivoquemos y una sensación tiene que ser sentida en nuestro interior no va a pasar nada nadie se ha muerto por sentir las sensaciones bueno en la misma línea quizás se sientan contestadas las siguientes amigas te voy a transmitir las dos preguntas para poder llegar a todos Karina Martínez desde Chile nos decía precisamente cómo puedo hacer para soltar todo y Marilia Espinoza desde Perú nos hacía un comentario un poquito más largo nos decía nunca obtengo lo que realmente deseo siempre tengo que dejar ir lo que deseo en contra de mi voluntad cómo soltar a alguien o algo que no es para ti porque insiste en irse de tu vida a no permitir que me genere tanto dolor su partida hacerme dura y entender que todo fluye inicia y termina te repito lo que haga falta madre mía fíjate lo que es esta es un carretillo empieza a coger vapor la locomotora y es increíble la narrativa la historia que se puede llegar a montar fijaros lo siento el sufrimiento es algo que se está inventando la mente constantemente que la está añadiendo ese sufrimiento que le vivimos tan intenso y tan real no existe vamos a ir un poquito cogiendo cogiendo todo esto el soltar como soltamos hay que hacer una renuncia hay que hacer una renuncia para soltar algo hay que renunciar a ello si no no podemos soltar como suelto todo renunciando a todo como renuncia a todo renunciando solo a una cosa a lo que tú crees que eres en el momento que tú sueltas lo que tú crees que eres la idea de lo que tú crees que eres de ese yo ya está todo soltado porque todo proviene de ahí todo lo que estás viviendo proviene de ahí yo animo a que pares en este instante ahora ahora mismo en este instante y que respires y vayas hacia adentro que solamente actúes como un observador de lo que está surgiendo en el aquí y ahora ¿qué pasa en este instante? ya estás soltando todo estás en el presente si estás atento a tu presente en el aquí y ahora ¿qué hay? siente lo que estás sintiendo ahora observa lo que estás pensando ya está no hay no hay que hacer grandes cosas más que estar aquí ahora en este instante y permitirse pero no hacerte como propios los pensamientos y soltar eso solamente observando ahí ya estás soltando estamos en el mundo al revés todo lo que sucede en nuestro momento presente todo eventos mentales emocionales hasta el coche que está pasando por ahí son eventos que surgen en el momento presente y esto tiene sentido con lo que hablaban las dos preguntas ¿no? pero vivimos en el mundo al revés el coche lo veo como que no tiene nada que ver conmigo o a mi vecino lo veo como que no tiene nada que ver conmigo y en cambio los eventos mentales les hacemos nuestros nos enganchamos y creemos que somos nuestro pensamiento y es al revés es al revés tenemos que distanciarnos de los pensamientos y fusionarnos con el vecino está dado la vuelta todo está dado la vuelta es decir para soltar para soltar no es más que dejar de hacer lo que estabas haciendo hasta ahora que era estar en el pasado y en el futuro mentalmente para hasta aquí y ahora y lo que surge en tu mente coge distancia y observa para soltarlo eso es el soltar ¿no? y el renunciar a la imagen que tú tienes de ti mismo al yo a través de la meditación cuando estás meditando o entrenas más bien cuando entrenas la concentración llegas a a ese estado de ausencia de sujeto de yo ¿no? entonces se puede más comprender y comprender del que he hablado antes se puede comprender mejor lo que hablo del no sujeto cuando no hay un yo está soltando todo y ahí no hay no hay tanto esfuerzo pero desde la mente intentamos hacer todo intentamos soltar desde la mente intentamos amar desde la mente intentamos ser nosotros mismos de la mente intentamos ser el amor puro desde la mente no no en la mente hay un yo que está estorbando es lo que estorba hay que ir al silencio los elementos de los que he hablado antes y luego respecto de la otra persona de bueno todo eso me sonaba apego es apego apego a las relaciones apego a las personas y además es que hay un miedo al final hay un miedo relacionamos cuando estamos apegados es porque creemos que aquello nos va a dar lo que necesitamos la vida ya te está dando la vida ya nos está dando todo lo que necesitamos pero como seguimos enganchados a lo que creemos que somos que es lo que sucede que no vemos la vida estamos viendo nuestros pensamientos sobre la vida y entonces nos queremos apegar a cosas porque tenemos la idea de que esta persona y mejor porque así no vivo mi sensación de abandono mi sensación de pérdida mi sensación de soledad vive todas esas sensaciones es que como no queremos vivir esas sensaciones que forman parte de la vida para enseñarnos porque las emociones son las que nos transforman sentir eso nos transforma nos ayuda a crecer pero no estamos a ver si esa sensación de miedo a que me dejen a que me rechacen a que me abandonen a que no esté mi vida a no conseguir porque lo de conseguir y los deseos viene de aquí esta desea pensando que aquello le va a dar lo que necesita para sentirse bien lo único que necesitamos es sentirnos plenos y plenos viene de completud y para sentirte completo tienes que sentir lo que sientes sentir todas esas sensaciones que estás sentir la sensación de miedo al rechazo a todo eso sentirlo sentir la frustración de no haber conseguido el deseo siente esa frustración observa de dónde viene ese deseo si todo eso es vida y te va a ayudar a transformarte y a crecer pero mientras lo rechacemos no estamos viviendo bueno Rebeca vamos ya con la última pregunta si te parece estamos muy muy fuera de tiempo así que te pido un poquito de brevedad vamos porque nos hemos ido pero ya para contestar esta última Isabel González desde España nos dice al final es dentro de nuestro interior donde se encuentran todos nuestros miedos y dificultades ¿debemos trabajar nuestro niño interior? a ver los miedos cuando uno es honesto y lo observa es consciente de que claro que el miedo se da en nosotros y sobre todo en la mente el miedo es mental si estás en el miedo no estás en el labor puro y el miedo es mental el miedo es mental entonces está dentro de ti pero está como generado por la mente ¿no? sobre todo hay un miedo a la mente que es el miedo de perder la identidad de morir psicológicamente el yo y luego lo del trabajo en el interior ¿por qué no? es otra posibilidad está bien también o sea no está ni bien ni mal es otra posibilidad hay muchos caminos el niño interior hay la posibilidad de que también esté ahí ese niño interior y haya que atenderle claro que sí es también otra posibilidad ¿por qué no? muchísimas gracias Rebeca por esta increíble conferencia que has compartido además con personas de distintos lugares como México España Estados Unidos Chile Canadá República Dominicana Argentina Colombia y Perú entre otros a vosotros como siempre gracias de corazón por vuestra importantísima participación recuerda que el conocimiento no termina aquí que puedes ver esta charla que han diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales ahora Rebeca unos instantes para ti para que te despidas de todos nosotros pues nada no me voy a liar que muchas gracias por bueno pues por dejarme compartir esto me encanta el poder compartir estos temas ¿no? y que bueno pues que que aunque sigamos buscando que no abandonemos la búsqueda porque aunque el encuentro ya está ahí y no le veamos ya el mero hecho del que busca encuentra y bueno pues animaros en la búsqueda y en el trabajo que estéis realizando y bueno y de nuevo gracias de verdad por por darme la oportunidad de compartir todo esto y para la gente que ha estado ahí escuchándolo muchas gracias y que tengáis de verdad un fin de semana increíble de nuevo gracias a todos recuerda que si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en Youtube estás consiguiendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo por mi parte hasta la próxima conexión de Mindalia en directo adiós